Hola amigos, hoy tenemos dos impresionantes guitarras, se trata de los Stratocaster, este es del año 64, todo original, y este es del año 65, también todo original. Ya he cubierto este periodo de Fender, hay ya tropecientos vídeos, ya no sé qué más contaros, pero tengo una historia apasionante que es cómo reviso si una guitarra es auténtica, falsa, y cómo autentifico que el acabado es original. Y esto no es poltergeist, no sé si me veis, pero os voy a enseñar el chulísimo truco de la luz ultravioleta para detectar autenticidad en barnices, que es alucinante. Hace poco en un vídeo publiqué algunos detalles técnicos de cómo autentifico cosas y recibí una crítica de un suscriptor o no, no sé, y decía que no debía comentar estas cosas porque le doy pistas a los falsificadores. Todas las cosas que voy a comentar son públicas, están en internet, hay algunas cosas que no están y esas me las guardo, pero todo lo que voy a contar existe ya, así que no ayuda a ningún falsificador porque os aseguro que un falsificador ya sabe todos estos trucos. Cuando los clientes me piden mi opinión de si una cosa es original o no, a veces es muy difícil porque para mí solo hay una cosa peor que que te cuelen una cosa falsa o no, auténtica, sería mucho peor que una cosa auténtica la dijera yo que es falsa. Así que como siempre digo, cuando a veces dudo de algo siempre acabo diciendo en caso de duda lo doy por bueno. Y esta guitarra tiene muchas curiosidades que ahora os contaré porque me volví literalmente loco con ella, está el 64 y os lo contaré todo ahora. Lo primero de todo cuando se revisó una guitarra para ver su autenticidad es sobre todo ver la condición general. Cuanto más originales están, como digo yo, hay guitarras que las ves y dices no hay ni que abrirlas, es todo original. Cuando están vírgenes, hablé de una Strato del 65 que estaba máquina de tiempo comprándola con una que estaba Super Relic. Y bueno, pues a veces las cosas se complican más porque van faltando piezas originales y ahí es donde se complica un poco la cosa. El acabado Sunburst, este es el más fácil de autentificar. Los acabados en colores custom son un poquito más difíciles. Y bueno, pues como digo yo, es lo más seguro en un Stratocaster, que son las que más se han falsificado, ¿vale? Porque Gibson son mucho más difíciles de hacer y es más raro el intento de falsificación en Gibson, muy muy raro. Y en cambio en Stratocaster sí que he visto de todo, he visto cuerpos falsos, mástiles falsos, he visto miles de cosas falsas, media guitarra auténtica, por ejemplo el mástil, esto es muy habitual, el mástil es auténtico pero el cuerpo no. Ten en cuenta que si lo repintas pues cuesta mucho autentificarlo, pero ahora os contaré trucos que tengo para autentificar los cuerpos. Para autentificar un cuerpo de Fender siempre me fijo en la parte trasera en unos puntos que tienen de la fábrica, que ponían unas plantillas y lo pasaban por una horma. Y aunque la guitarra esté pintada de oscuro, se llega a ver a través de las sombras esos puntos. Fender luego les daba una masilla y aún así con los años se acaba viendo esos puntos, incluso en repintadas, que no esté con un barniz muy gordo, lo puedo llegar a ver. Y así es como autentifico un cuerpo antiguo de Fender. Los mástiles también, había un truco que es detrás de la cuarta cuerda, quitas la clavija y también tenía una marca de plantillas que usaban para el fresado. Y esa es otra de las maneras que empleo. Luego ya los acabados, como digo, es más difícil porque no solo es ya que la repinten, a veces también, por ejemplo, le pueden dar una capa de transparente por encima, que era una práctica antigua de luthieres. Ya no se hace, pero era para arreglar el craquelado de la Nitro, se le daba otra capa encima. Esto es un poquito más difícil, pero sí que la laca de Fender tiene un brillo especial y no hay truco nada más que estar entrenado un poco, haber visto muchas buenas piezas originales para saber un poco cuál es el look correcto que tiene que tener la laca. Otra cosa más que hay que ver cuando se autentifica una guitarra es ver que las especificaciones son correctas. Esta es 64 y, por ejemplo, lleva el golpeador antiguo, este del que lo que llaman de nitrato, porque se hacía de nitrato celuloide, y en este año lo cambian a otro golpeador que en vez de ponerse verdoso se ponía más amarillento. Pero esto es curioso porque tiene, es un año de transición, y tiene también las perlas del año que cambió, que Fender cambió, no solo el golpeador, cambió también de marcar los clay dots, que se llamaban, que eran unos puntos de color más amarronado, cambiaron a perla. Y he visto guitarras de este año que eran al revés, tenían el golpeador moderno, pero los puntos eran los antiguos. A veces no es tan fácil, pero bueno, otra manera de comprobar siempre es ver que las especificaciones son las correctas para el año, pero no siempre es tan fácil, como digo. En electrónica, pues bueno, las pastillas se puede ver a veces la fecha, los potenciómetros tienen una fecha, que era el código del fabricante, los tres primeros números y luego detrás el año de fabricación del potenciómetro. Y bueno, pues esa es otra manera de autentificarlo, ver que las soldaduras también son originales y que los componentes son los correctos. Otra de las cosas que hay que ver es que un poco los desgastes sean correlativos. No puede haber una pieza nueva con un cuerpo que está machacado. O sea, si el cuerpo está bastante tocado como está esta, el golpeador también tiene que tener su desgaste, que podéis ver aquí que lo desgastó de poner el dedo aquí o algo, que está ahí, como con una montañita, con un valle, mejor dicho. Y hay que ver pues que las cosas estén armónicas, ¿no? Esas son todas las cosas que se miran, ¿no? Que el desgaste en toda la guitarra tiene que ser parecido. Y en esta guitarra me pasó una cosa, bueno, pasaron dos cosas súper raras, que era el cuerpo está bastante tocado, pero el puente está como nuevo prácticamente, o sea, sin óxido, los tonillos donde apoyas. Y esto es súper raro. Y de hecho, este puente estuve mirándolo y digo yo, ¿lo cambiarían? Pensé, las selletas son falsas. Empezaba a mirarlo. Por cierto, para autentificar las selletas, tenían un troquelado especial en aquella época Fender. Y es la manera de autentificar las selletas, porque hay miles de reproducciones, son piezas que se desgastan. Y es muy habitual en Stratocaster Antiguas que las selletas estén cambiadas. Y estas estaba yo como loco. Pensaba, ¿serán falsas? Miraba el logo aquí de Fender Patent Pen que ponían las selletas y decía, madre mía, no puede ser correcto, ¿no? Y después, ¿sabéis cuál era la clave? Que el dueño de la guitarra, que era el comprador original, tocaba con el cover con el que venía la guitarra de fábrica. Por las Stratocasters salieron, salían de fábrica con un cenicero aquí encima, una especie de pieza. Y el hombre tocaba siempre con el protector. Y por eso el puente no estaba nada desgastado, porque nunca tuvo contacto con una mano y el sudor. Y esta fue de las veces que más me ha costado, ¿no? De repente ves algo que no es correlativo y piensas, es cambiado, es falso, te vuelves loco, empiezas a ver fotos, ves tus archivos. Y este es de los más difíciles. Y no solo eso, también tenía otra cosa curiosísima, que es que la calca en esta guitarra tiene como dos capas. Fender, como sabréis, ponía las calcas y no pintaba encima. Y era una calca única, ¿no? Como un papel con las letras. Y esta tiene como dos capas. Y estamos aquí viendo fotos como loco. Digo, ¿será el logo falso? Porque es muy habitual también que cambien el logo, porque se rompe de una limpieza o algo así. Y estaba loco, 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 buscando lo del... Si la calca era falsa, pero la veías y decías, joder, es demasiado buena. Y bueno, se consultó con... El cliente consultó con un verdadero experto, ¿no? Yo. Y por lo visto, en ese año, hubo una partida de calcas que eran de dos capas. Así que fijaros. Hay que tener mucho cuidado, como digo siempre, porque lo peor que hay es dar por falso una cosa que es auténtica. Y esta guitarra es de las que tiene más anécdotas y de las que más dificultades dio el autentificarla. Cada vez se complica más porque empieza a haber cada vez mejores reproducciones de piezas, como mandos de potenciómetro. Muchas piezas se están empezando a replicar cada vez mejor. Y el trabajo este es cada vez más complicado. Enchufado la luz ultravioleta, que me está cegando, por cierto, mogollón. A ver si me pongo así, aunque no me veáis. Pero bueno, podéis ver aquí... A ver, voy a poner de otra manera... Que con la luz esta, si os fijáis, la guitarra se pone súper verdosas, súper amarillentas. Pongo más planos, mejor, más cómodos. Y la laca antigua, pues eso, coge el color este verdoso, amarillento. Y con este truco, pues podéis detectar, mirad, aquí por ejemplo, que se gastó un poco la laca, aparece el negro debajo. Y fijaros que bien lo revela la luz negra, ¿no? El desgaste que tiene la capa de arriba. Y también incluso, bueno, en plásticos también tiene un look especial. Lo podéis ver también aquí en la pala, por ejemplo. Veis la calca también. Es otra manera de autentificar también las calcas, ¿no? El look este que tiene con la luz negra. Otra curiosidad, que es chulo, ¿verdad? Me alucino siempre con este truco. Fijaros, esta que casi tiene más luminiscencia. No sé qué tal queda en cámara. Al real es impresionante. Parece que... Parece una guitarra verde neón total. Y veis ahí los reflejos, ¿verdad? Esta, la del 65. Y bueno, pues antes de que me vuelva, antes de que me vuelva más loco, que esto parece una película de miedo, voy a apagar la luz que ya me duelen los ojos. La luz negra, ese truco, joder, la verdad que la primera vez que lo vi, hace ya más de 20 años, me quedé alucinado. Me lo enseñó mi amigo Manolo. Y es un truco impresionante, ¿no? Y durante años ha sido secreto, pero bueno, ahí está vídeos en YouTube. Digo, bueno, pues era un momento de revelarlo. Y como digo, pues sirve... No es definitivo, ¿vale? Porque yo creo que tal vez, si existen falsificadores, lo puedan replicar tal vez de alguna manera. No sé si dando luz ultravioleta o cómo. Pero bueno, ayuda en la identificación, ¿no? De saber si el acabado es original, tiene que estar todo con una misma fluorescencia. Por ejemplo, en Gibson viene bien para ver reparaciones de pala. A veces quedan tan bien que cuesta verlas y con la luz negra se ve el retoque de laca, ¿no? Como podéis ver en esa Gibson. Y es una herramienta, pues, útil. Sirve. Ahora, como digo yo, no hay nada como un ojo entrenado y solo con la luz negra, pues, no se puede ser experto. Se dice por ahí que la luz negra que solo fluoresce la nitrocelulosa, pero es falso. El poliuretano, cuando tiene años y le ha dado la luz a la guitarra, también se pone fluorescente, como podéis ver en esta Yamaha que veis aquí, que es del 70-72. Y ya tiene el efecto ese luminiscente y no es nitrocelulosa. Así que desmiento lo de que solo es la nitrocelulosa. Así que es cierto que la nitrocelulosa es más luminiscente, pero no es la única laca que tiene ese efecto. Fundamental siempre es el haber estudiado un poco las especificaciones ahora con Ebay, viendo anuncios de guitarras eRiver y todos estos portales. Es fácil convertirse en un experto, vas viendo muchas guitarras, hay gente que publica además en el interior, cosas, y es muy útil. Ahora, hace 20 años, 25, era más difícil ser un experto, pero ahora hay muchísima información por todos los foros americanos, en YouTube, así que los que queráis autentificar, cualquiera se convierte en un experto. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y un poquito más en el difícil oficio de dar por auténticas las cosas. Espero que os haya gustado.